Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University, Examinations e Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia, donde aprender 9 idiomas. Abierto el plazo para nuestro cuarto campamento internacional bilingüe para niños y adolescentes entre 4 y 17 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Instituto Internacional de Idiomas, en Marbella, Nueva Andalucía, San Pedro y Estepona. Llámanos al 952 90 85 58, 952 90 85 58.